Buenas Fogoneros, hoy en Métienes hasta los Fogones vamos a hacer un rico flan de café. Este flan nos lo ha pedido nuestra amiga Sara. Kiko, quiero que haga el flan de café de mi abuela. Besitos. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro flan de café va a ser un litro de nata líquida para cocinar, un vaso de café, tres cucharadas de azúcar, yo en este caso he usado azúcar morena y un sobre de ocho raciones de flan de royal, he usado esta marca. Para empezar vamos a encender el fuego y vamos a echar la nata. El azúcar y el sobre. Y no paramos de remover hasta que rompa el vid. Esto es muy importante, no parar de remover. Como veis ya ha roto el vid y ahora echamos el vaso de café. Y seguimos removiendo y a esperar a que vuelva a romper el vid. Cuando vuelva a romper el vid lo dejamos. Bueno, ya hemos echado el café y ha vuelto a romper el vid. Ahora ya los separamos y rellenamos los moldes. Vamos a llenar los moldes. Como veis yo no he echado el calamelo que trae. Ya los tenemos llenos, ahora los vamos a dejar enfriar. Cuando estén en fríos los vamos a meter en la nevera durante toda la noche. Y al día siguiente los desmoldamos. Bueno, fogoneros, pues después de haberlos tenido durante toda la noche en la nevera, ahora los vamos a desmoldar y los vamos a poner en el plato para poder comérnoslo. Y también lo podéis comer directamente de las flaneras. Y yo voy a utilizar un untador de mantequilla para pasarlo todo alrededor. Más o menos así como veis. Lo paso todo alrededor para despegarlo. Y una vez que lo tenga pasado, lo desmoldamos. Ya lo he pasado y ahora le damos una vuelta. Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestro flan de café. Bueno Sarita, aquí tenemos el flan de tabuela. Esperemos haber estado a la altura. Ya no lo digas. Ahí es, mira, yo lo voy a probar. Espectacular. Así que ya sabéis fogoneros, si os ha gustado la receta de hoy, dadnos un like y no olvidéis de suscribiros al canal. Hasta la próxima receta. Me tienes hasta los fogones. Suscríbete. Adiós. Gracias por ver el video.